El mes que viene sabremos quiénes serán las protagonistas. Tenéis que esforzaros mucho. Su padre fue condenado y se ha escapado. No le veré ni le ayudaré. Obedeceré al partido. Está claro que en Granada hay algo especial. Siempre ha habido una especie de magma artístico. Los problemas, es la menor indulgencia. Par contre, je vous préviens, c'est pas pour les bolosses. Genre, c'est un peu comme action ou vérité, sauf qu'il n'y a qu'est de l'action. Genre ça, quoi.